Vamos a ver los activos de marketing digital. Estos los tendremos presentes en cualquier plan de marketing que hagamos y tenemos que verlos como un ecosistema. Nosotros como empresa tenemos que crear activos. Esto es una de las bases del inbound marketing y uno de los mayores quebraderos de cabeza de cualquier profesional del marketing. Porque cuando vemos un slide como este en la que veo muchos posibles activos, uno de los principales problemas es que pensamos ¡Uy, madre mía, cómo voy a hacer yo 10 activos distintos! Esto es un trabajo full time, no voy a poder hacer nada más. Y aquí se trata de ser smart, de ser inteligente y de aplicar el reciclaje de esos activos. Lo que vamos a hacer es un activo y lo vamos a reconvertir. Por ejemplo, vemos en este esquema que tenemos muchos activos. Yo podría hacer un webinar, ¿de acuerdo? Y en ese webinar el contenido lo puedo convertir en distintos vídeos. Esos vídeos o ese webinar lo puedo convertir en un ebook. Ese webinar le puedo quitar el audio y convertirlo en un podcast. Cuando hago el webinar puedo hacer una nota de prensa y publicarla para que consiga enlaces entrantes. Puedo crear contenidos para redes sociales, tanto orgánicos como de pago. Puedo crear un post que se posicione y una campaña en SEM que promocione el webinar. Puedo hacer una serie de emails hablando de contenidos del webinar. Puedo romper el contenido del ebook y dividirlo en 15 o 20 posts en mi propio blog. Y por último, puedo conseguir links entrantes gracias al contenido en el blog o a las notas de prensa. Como veis, se trata de hacer un muy buen contenido y darle una vida 360. ¿Qué haremos? Si empezamos, por ejemplo, con un ebook. Yo creo un contenido de un ebook de información interesante, técnica, profunda, que le sirva a mi cliente, que le sea útil y a partir de aquí voy a crear una serie de artículos en el blog o un videoblog con ese mismo contenido, dándole una pequeña modificación, pero en la misma línea que apunte o aporte algo extra. Ese mismo video lo vamos a colgar en YouTube. Vamos a crear un video en YouTube que además va a enlazar al ebook. Los dos van a estar relacionados. Después, como decíamos, sacaré el audio y haré un podcast. Ese podcast lo voy a colgar en las distintas plataformas de podcast, de forma que habrá gente que me podrá encontrar de manera orgánica. Aquí será muy importante que trabaje muy bien las palabras clave y que las sepa etiquetar bien. Haremos un webinar de este ebook destacando, por ejemplo, los puntos más importantes de una forma ágil, de una forma directa, que consiga un engagement elevado. También, como decíamos, haremos un artículo en el blog buscando el posicionamiento y una pequeña campaña en Google Ads, por ejemplo, o en Bing Ads, para que también llegue gente que haga una determinada búsqueda. En este sentido, siempre miraremos que haya una muy buena correlación entre el contenido, la landing page y la campaña que yo estoy creando. Lo mismo que la estrategia SEO. Trabajaremos muy bien la estrategia SEO en la propia palabra del blog post, pero también tendremos en cuenta que dentro de ese blog post tiene que haber un call to action para que luego alguien se descargue el ebook para continuar aprendiendo o bien otro tipo de información. Haremos una newsletter o un email específico presentando el contenido que hemos preparado y, muy importante, trabajaremos las notas de prensa para que todo esto se difunda, haya gente que nos conozca, nos descubra y a partir de aquí podamos seguir creciendo. Haremos la activación en redes sociales, en LinkedIn, en Facebook, en Instagram y miraremos también que esté bien enlazado con un call to action, con una landing page y con la opción de que ese usuario nos deje sus datos para empezar una relación. Es importante que haya una coherencia entre el post que estoy promocionando y la landing page donde mando el usuario. Y, por último, tendremos también dos puntos, el link building, conseguir que haya enlaces entrantes y la creación de algo que es cada vez más importante como un bot o un chatbot que genera una interacción y la posibilidad de generar un contacto o un lead. Como veis, tenemos aquí toda una serie de activos de marketing que vamos a trabajar de forma dinámica y que nosotros aconsejamos o recomendamos que, como mínimo, hagáis uno cada mes o cada dos meses. Menos que esto sería una frecuencia muy baja y os haría poco competitivos.